Buenas tardes, buenas noches, continuamos con esta serie de videos Y bueno, para el día de ayer lunes, todas las notas de esta serie han sido del día de ayer A lo mejor si llegara a hacer resumen, ya vería parte del lunes Bueno, esta es la noticia de un feminicidio más en el país En este caso en el estado de Tlaxcala No les voy a compartir en si la nota La joven Yasmín Contreras López fue brutalmente asesinada Y esto es una clara muestra de feminicidio Por dos subordinados suyos mayores que ella Los usodichos criminales, llámase caballeros, la asesinaron, la asfixiaron hasta su muerte Por la simple razón de su machismo Que no toleraban que una mujer les diera órdenes y fuera menor que ellos O sea que ellos no toleraban a una mujer Que sea su jefa y peor aún Que fuera menor que ellos Esto es una clara muestra de feminicidio La vida de esta joven mujer fue cortada Por el machismo y la estupidez de dos animales Que no merecen el privilegio de decirles humanos Por desgracia también el machismo se presenta En las mujeres De una u otra manera Pero la violencia de género A este nivel Principalmente la cometen O la ejecutan Los varones Por excusas tan estúpidas Como esta Esta nota Se extrajo Bueno En el caso de este blog Se Extrajo del sitio web de proceso Y se redifunde en el Dragonario Nos vemos En el próximo Video Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Gracias por ver el video Gracias por ver el video.